Hola, muy buenas, cocinando con Lete, cocinando con Manolo. Hoy vamos a hacer un pan quemado, bueno, unos panes quemados, que se llama pan quemado. Y la receta, pues muy fácil, 100 gramos de azúcar, normal, 3 huevos, 10 gramos de de levadura seca, de panadero, o una pastillita de esas que hay de levadura fresca, lo mismo, 110 gramos de leche y 100 gramos de aceite de girasol, un chorrito de vainilla, ¿vale? Pues vámonos al lío. Que no me acordaba, hay harina de fuerza, que le meteremos 600 gramos, apuntando para aquí, y vamos a meter los secos, las cosas secas. Metemos la leche. Ponemos la levadura de panadero seca, en granillo. También tenemos la ralladura de un limón. Bajamos la maquinita, removemos un poquito. Ponemos el aceite. Ponemos los huevos. Uno, dos, y tres. Echamos chorrito de vainilla, de ciencia de vainilla. Metemos el azúcar, harina, y le echamos un pelín de sal. Nada, y amasado. Bueno, ya tenemos el temblé que lleva la maquina. Ya vemos que está ya pegado el gancho. Que ya limpió las paredes, que ya no se pierda, ¿eh? Que se da el momento ya de sacarla. Ponemos chorrete de aceite, no mucho, más bien para poder trabajarla un poquito. Aquí lo tenemos. Manejable, ¿eh? Que más ha quedado. Que cosa más manejable. Nota está bien amasado. Pondremos en un bol. Y dejaremos que suba. La tapo y dejo que fermente. Bueno. Echamos un poquito de aceite. Pusamos aquí la manita. Echamos la bolita. Le quitamos todo el aire. Buena pinta que tiene la masa. Ya se nota cuando está relajada. Ahora le haremos dos. Más o menos. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Más o menos. Ahora las volteamos un poquito. Las voleamos. Las tensamos. Que coja tensión. Las ponemos aquí. Ahora la otra. Mismo sistema. Que coja tensión. La tensamos. Lo cogeamos un poquito. ¿Cómo hacer? Dejar reposar también un par de horitas. Que suba. Y la meteremos en el horno. ¿Vale? Bueno. Aquí tenemos ya. Los dos. Que han subido un poquito. Han hecho más grande. Ahora les daremos dos rajitas. Una aquí. Y otra aquí. Y lo que haremos es echarle azúcar. Precalentamos el horno a 180 grados. Y para adentro. Y ya diré tiempo de cocción. Vamos a pintarlo con huevo. 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 11 primeros minutos de juego. De momento con el empate a cero. Recibe solo. El noruego que se atasca. Y con la pelota. No se lo puede llevar. Aunque le faltó ahí facilidad al Atlético para sacar ese balón. Y lo aprovechó finalmente el noruego. Apoyándose en Rafael. Para un filtrado para ir a la venta. Cierra espacios. El Atlético quiere salir por mediación de coque. Pero ese toque llega demasiado forzado. Y Carrasco tampoco se había aventurado a salir con velocidad ahí a la espacio. Y ahora le echamos azúcar. Damos azúcar por encima. Sin miedo, eh. Rafael saltaba también a la presión ahí con Dovia. Otra vez el enorme para Rafael. Atravesando ya la divisoria. Llego Rico sumándose un ataque. El recoque sigue a la Mendy. Apoyándose en Zubimendi. Zubimendi con Lenormand. Sigue tocando la Real. Intentando encontrar ahí ese juego entre líneas. Le voy a echar también unas perlitas de azúcar perlao. Es el azúcar este. Azúcar perlao, si vemos. En perla. Aquí. Vale, y al horno. Ahora cuando pite, lo metemos. Bueno, ya lo hemos tenido aquí 30 minutos. Voy a sacarlo ya. Oh, oh, qué maravilla. Oh, oh. Qué maravilla, qué maravilla a ti. Huele esto, pero algo... Pica un perfume. Qué cosa más bonita, ¿eh? Y tiene que estar esto acojonante. He puesto una rejilla. Lo que nos preocupa es que los hongos están en un griego, Sandino. Si hay una infección en el cerebro, la médula podría ser fatal. Le daremos un antifúrgico llamado anfotelicina B. Es bastante fuerte. Tiene efectos secundarios como náuseas escaleras. Bueno, vamos a abrir uno a ver cómo salió. Uh, qué blandito. Ya. Esto no hace todo. Tendrá ahora mismo que vea que estás en su equipo. Quizá que te tenga que llevar el barco. Y además, a lo mejor, dejan de molestarme a mí cada cinco minutos. Cosa fina esto, ¿eh? Y tiene que estar... Por el olor que suelta, tiene que estar esto acojonante. Tiene lo mismo de esto que un pan, más o menos. ¿Eh? Parecido. Bueno. Y colorín colorado, este pan quemado. Ha terminado. Hasta otra... Es la solución.